Muy buenos días por aquí de nuevo son las 9 y 38 hago este contacto les voy a mostrar un momentico para acá Maduro es hora de levantarte son las 9 y 38 minutos esta cola que ustedes ven esta cola Maduro es la gente que quiere firmar mire como viene llegando la gente todavía no nos hemos instalado porque ustedes ven ahí los toldos mire la cola mire la cola para que usted vea este es el punto de bellomonte ahí se están empezando a instalar los toldos la convocatoria fue a y media a 11 de la mañana y ahí viene llegando la gente esto es sólo el punto de bellomonte recordarle a todas las personas que se está firmando el 1% a través de la planilla en toda venezuela en las capitales estamos aquí de regreso intentando aquí como les decía en todos los estados en las capitales de los estados se está recogiendo la firma algunos están empezando no van a uno deben estar por empezar es el 1% y bueno aquí ustedes están viendo este es sólo el punto de bellomonte que maduro cuando lo levanten como a la una vea que esta no es una cola para comprar comida ni para comprar medicina esto es el pueblo que quiere un cambio que los venezolanos vamos a ejercer el artículo 72 de la constitución el cambio va a ser constitucional pacífico electoral democrático para que usted vea y muy importante las personas que me están escuchando ustedes deben hacer un cambio cuando usted vean la planilla domicilio por ahí cargo una planilla en la parte de domicilio yo por ejemplo voto en el municipio baruta del estado miranda allí en domicilio voy a poner municipio baruta estado miranda usted va a poner el sitio donde el municipio y el estado donde usted vota si usted vota en maracaibo te pone municipio maracaibo estado zulia si usted vota por ejemplo en barcelona en el estado anzuate y usted va a poner allá el nombre del municipio y usted pone el estado anzuate y ahí estamos ya empezando de ponerle por acá a la gente de maduro de comunicaciones porque él está durmiendo son las 9 y 42 ellos no quieren trabajar nosotros todos los días son días de trabajo un país se saca con esfuerzo con trabajo poniendo el país a producir así que los venezolanos vamos a salir en la crisis no con vagancia como quieren imponernos desde miraflores ahí lo tienen ustedes bueno vamos a seguir informando yo sabía que el pueblo iba a responder contundentemente en horas vamos a recoger el 1% y a lo que tengamos ya listo el 1% lo vamos a informar al país y después todas las demás personas que sigan firmando van a ser el seguro porque no vamos a recoger solamente el 1% vamos a recoger más del 1% recuerden que vamos a validar toda persona que firma sepa que después se le va a llamar se le tiene que contactar o tiene que estar atento para después ir al proceso de validación ahí ven ustedes esto está maduro no es la cola para comprar harina ni para comprar pollo ni es un operativo de comida que se ha montado en la gente que quiere firmar porque sabe que contigo en miraflores venezuela no tiene futuro seguimos en seguiremos informando un abrazo a todos 9 44 minutos y está empezando aquí en medio monte ya la jornada pues 6 6